Música Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Hoy os traigo un vídeo vlog de esos que os suelen gustar mucho y va a ser básicamente que me acompañéis en mi semana Creo que esta semana pinta muy bien porque pensaba sentarme a grabar un poco más tarde, de hecho estaba tomándome el café Y he llamado al mensajero para traer una caja llena de libros que yo intuyo que son mis libros, espero de verdad que lo sean Y bueno, estoy aquí armada con mis tijeras para abrirlo y estoy bastante nerviosa, así que vamos a ver Me empieza a ayudar, ¿verdad? A ver, he conseguido abrir la caja Y aquí está ¡Oh, qué gordito es! Por favor Mira ¡Mi libro! ¡Ay, qué bonito! Es que no sé si se aprecia bien, pero además tiene aquí la faja donde aparece mi foto Ni me se está comiendo el plástico este que viene en la caja Y no sé cómo son los inicios de capítulos, es algo que quiero ver ¡Ay, qué bonito es por dentro! Tiene mapa además, mirad, tiene mapa Luego os dejaré imágenes para que podáis ver un poco más al detalle Pero os voy a mostrar cómo es por dentro, ¿vale? Los inicios de capítulos son increíbles, mirad cómo son, por favor ¡Buah, no me esperaba que fuera nada! ¡Mirad los inicios de capítulos! ¡Es que son súper chulos! Y pues, sí, aquí están todos mis libros Y estoy muy emocionada, no sé si lo sabéis, pero el libro ha quedado bastante gordito Tiene 582 páginas en total Pero se lee bastante rápido, os lo prometo Porque en las correcciones nos aseguramos de que no se hiciese pesado en ningún momento Y tengo muchísimas ganas de que lo podéis leer Tengo muchísimas ganas de que llegue a vuestras manos Creo que definitivamente recibir los libros es como un subidón de energía Porque había tenido como unos días un poco malos, un poco de bajón Y no estaba pensando mucho en el libro No estaba pensando mucho en lo que iba a pasar más allá de cuando acabase la cuarentena Y ver mis libros, o sea, verlos aquí en físico Es como un subidón bastante grande Me encanta la portada, estoy completamente enamorada de la portada Me quiero casar con la portada de mi libro Porque es preciosa Y no os hacéis una idea de las ganas que tengo de que lo leáis Voy a cortar el inicio de este vídeo aquí Y voy a ver con detalle yo mi libro Haré fotos para subir a Instagram y para compartir también Y nos veremos en un ratito porque hoy tenía pensado sentarme a planificar un poco otro proyecto Que tengo en la cabeza desde hace algunos meses Y es cierto que he estado trabajando en lo que va a ser el mundo de ese proyecto Pero quiero empezar a trabajar, digamos que un poco más a fondo la escaleta Así que bueno Quería aprovechar ahora que estaba aquí un rato en el sofá leyendo Para hablaros de los libros que estoy leyendo ahora mismo Uno de ellos es este que tengo por aquí Que es Los Siete Maridos de Evelyn Nugol Porque está escrito por la autora de Todos Quieres Nadies y Yo Sabéis que ese libro me encantó Me pareció súper novedoso Además me lo leí súper rápido Y este lo he decidido empezar este fin de semana Llevo bastante poquito De momento lo estoy disfrutando Y es como la vida de una actriz de Hollywood Que decide finalmente contar su historia Entonces elige una periodista como para que escriba su historia Y de momento está bastante interesante Ya ha tocado de más sobre el maltrato de la mujer Me parece que está bien llevado de momento Os iré comentando a lo largo de la semana Mi meta es terminarlo esta semana Es decir, para cuando termine el vlog Haber terminado el libro Espero poder comentaros qué me ha parecido Y también os voy a mostrar porque Me he puesto la suscripción de Nubico Que es una de estas aplicaciones para leer por internet Entonces he aprovechado estos días para ponerme La suscripción trimestral Y puedes descargar cualquiera de los libros que aparecen allí De manera legal El precio está bastante bien Porque he pagado creo que son 20 euros por los 3 meses Y la idea era aprovechar de leer algunos libros Que tenía muchas ganas de leer Y que no me había animado a hacerlo todavía Y el libro que he elegido es Ciega De Neil Shusterman Que veréis que lo tengo por aquí Lo cierto es que me he descargado otros libros Por ejemplo este del libro de cementerio de Nell Gaiman También un cómic de Cici la Emperatriz Olvidada Y tengo también por ejemplo otro que os he dicho Que tenía muchas ganas de leer Que es El Vallo Oscuro Pero bueno, de momento estoy con Ciega Entonces mi idea es ir intercalando esta lectura Con la de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo E iré comentando más o menos Qué es lo que me están pareciendo estos libros Estoy aprovechando ahora mismo para hacer fotos del libro Os voy a mostrar por aquí Los inicios de capítulo Es que me parecen tan bonitos De verdad Y bueno, como veréis Tengo aquí dos libros que he puesto Así como para que se vea el mapa Y este ahí Y bueno, un poco el fondo es este Hola Son las 4 de la tarde Ahora mismo estoy aprovechando para sentarme a escribir Que no sé si lo sabéis Pero estoy trabajando en el proyecto Sombra Desde hace ya varios meses Casi desde que comenzó este nuevo año Llevo unas 75.000 palabras recién alcanzadas Me he cambiado de ropa Luego de hacer las fotos Que bueno, quería ponerme un jersey Que fuese un poco más cómodo Y me he preparado un té Ahora mismo estoy tomándome un té negro Y siempre le he hecho como un chorrito de leche Y un poco de jengibre Porque me encanta Además es que el jengibre es como Muy bueno para mantener la concentración Y eso me ayuda mucho Que os actualizo un poco Esta leyenda que tengo por aquí Es donde he ido planificando el proyecto Sombra Veréis que además tengo papeles sueltos Porque la verdad es que cualquier tipo de anotación Que yo vea a lo mejor a gran escala Sí que la voy apuntando aparte Para luego irla metiendo dentro de la escaleta como tal No trabajo la escaleta al 100% Creo que siempre lo digo en mis vídeos Pero bueno, me gusta aclararlo Porque soy un poco desastre en ese aspecto Estoy por el capítulo número 36 Mis capítulos suelen tener una media De entre 1300-1400 palabras aproximadamente Hasta unas 2100 más o menos No son capítulos muy largos Me gusta que sean así un poco cortos Para que le den como más soltura a la historia Para yo sentir que como que se va manteniendo el ritmo Esta es mi manera de trabajar También estoy intentando planificar un nuevo proyecto Que llevo mucho tiempo con él en la cabeza Y es cierto que iba apuntando cosas respectivas al mundo Es este que tengo por aquí Que es el proyecto Bosque Y bueno, ahora mismo como no me voy a sentar a planificarlo Os contaré de él en los próximos días Porque voy a centrarme hoy Que ya que estoy inspirada Y ya que me siento como motivada para trabajar en esta historia Me voy a centrar en ella Ya os digo que yo no escribo dos libros a la vez Ni mucho menos Simplemente voy a aprovechar que estoy escribiendo este proyecto Y las ideas que se me van ocurriendo Pues las voy apuntando para ir trabajando en la escaleta del proyecto Bosque No sé si me resultará Yo creo que podría resultar Porque son dos historias muy diferentes Una es muy 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 de fantasía Y la otra no es tan de fantasía Creo que la fantasía no es el género central de este proyecto Pero bueno Voy a seguir tomándome el té Y voy a seguir trabajando Y ya luego pues me dedicaré también a leer Y a dibujar Que estos días estoy intentando aprender a dibujar un poco Y sobre todo me ayuda muchísimo Porque desconecto totalmente de todo Buenos días Llevo más o menos parte de la mañana trabajando He respondido a unos emails muy importantes Que tenía pendientes Y ahora quería aprovechar de sentarme un poco a escribir Pero bueno La verdad es que tengo otros trabajos que hacer a lo largo del día Y me encanta hoy Porque está haciendo bastante sol Y creo que podría aprovechar la tarde para hacer fotos Si tengo tiempo Fotos para Instagram Que no sé si lo sabéis Pero en Instagram suelo ser muchísimo más activa Actualizo todos los días Voy mostrando mis lecturas Os voy comentando qué es lo que estoy leyendo Y también pues os muestro un poco de mi proceso de escritura Y por supuesto que mis perras Y en Instagram me podéis encontrar igual que aquí Aunque es cierto que abajo en la cajita de descripción Suelo dejar siempre mi cuenta de Instagram Por si os apetece ir a cotillar por aquí Me he venido un ratito al salón para aprovechar de leer Y la verdad es que ya os he dicho que estoy leyendo el libro de Los Siete Marios de Beninugo Pero también estoy leyendo Ciega Y ahora mismo he avanzado un poquito más en Ciega Porque menudo enganche Es una distopía De esas que me suelen gustar mucho a mí Y la verdad es que el hecho de que trate tanto sobre la muerte Yo pensé que me iba a dar un poco más de como repelús o algo así Pero en absoluto creo que el tema está bastante bien tratado Y aunque parezca que es como el centro de la historia También tiene como un planteamiento bastante moral Porque ya sabéis que están los cribadores Esta especie de figura que se encarga de repartir la muerte Ya que no existe la muerte natural en este mundo Entonces plantea como esa cuestión moral De cómo pueden ellos hacer esto de la manera menos traumática posible Para las víctimas, para sus familiares También sobre el método que utilizan para cribar a las personas Entonces bueno, de momento me está gustando mucho Llevo ya unas 189 páginas aproximadamente Y estoy súper enganchada Ayer cuando os mostré las fotos del libro De las urnas de sartre que lo tengo por aquí en Instagram Muchas personas me escribieron para preguntarme Si iba a hacer algún vídeo hablando de la novela Y la verdad es que no me lo había planteado Pero bueno, aprovecho este espacio para comentaros un poco sobre ella Serán cositas muy puntuales No sé si lo sabéis Pero las lunas de sartre es una novela totalmente autoconclusiva No tiene nada que ver con otros proyectos que he escrito Y tampoco tendrá continuación Al menos no me lo he planteado en ningún momento Es la historia de una ciudad que se divide en dos De una gran metrópoli llamada Sartre En la que digamos que cada noche se posa Una de las tres lunas en el cielo Y esa luna te da una especie de influencia Una magia que determina quién serás dentro de la sociedad Tenemos la luna de las guardianas Que es la luna que básicamente Dota de unas capacidades especiales a las personas Que hayan nacido bajo su influencia Y tienen el control del rayo Por otra parte tenemos la luna más extraña Que es la luna de los muertos Que permite a la persona nacida durante su influencia Construir una especie de puente Con el mundo de los muertos Y comunicarse con ellos Que en este caso pues una de las protagonistas Tiene esta influencia que es Coruba Y ella básicamente pues puede escuchar Las voces de los muertos Y puede comunicarse con ellos Y la última luna Digamos que es la más común dentro de este mundo Y dota de telequinesis A todas las personas que nazcan bajo su influencia Como os he dicho Sartre se divide en dos mundos Básicamente arriba y abajo Arriba vive la gente De la clase más pudiente Vive la reina de Sartre Vive en las guardianes Vive la nobleza Y la gente que tiene Digamos gran poder adquisitivo Y en la parte de abajo Que es la ciudad subterránea Pues vive la gente un poco más indeseable En este contexto pues ya os he hablado de Coruba Pero también tenemos otras dos protagonistas Porque la novela está narrada a tres voces Una es Rhea Que es una chica que digamos que nació La única noche sin luna Por lo que es la única persona en todo Sartre Que no tiene ninguna influencia Y por otra parte tenemos a Sigrid Que sí que es una guardiana Pero digamos que no logra encajar Dentro de las personas con las que ella se rodea Por lo que tiene una gran sed De probar su valor Y de probar su valía Las tres son muy diferentes entre ellas Y pues básicamente en este contexto Nos vamos a enterar De que la piedra que controla Esta influencia de las lunas Ha sido robada Y deben encontrar al culpable Porque si no va a desencadenar Una serie de consecuencias Que podría llevar a la destrucción De la metrópolis Esto es una sinopsis muy general En cierta medida pues el libro Trata también otro tipo de temas Habla sobre la amistad Habla sobre la autosuperación Si tenéis alguna pregunta sobre la novela Sobre las protagonistas Me lo podéis decir abajo en los comentarios Que yo os estaré leyendo También, no sé Puedo hacer algún vídeo especial A lo mejor en Instagram Donde os puedo ir comentando más Y resolver algunas dudas Sobre cómo es la propuesta De cómo se hace la sinopsis Por ejemplo Porque la sinopsis fue algo Que me costó muchísimo hacer Porque he intentado hacer Como una sinopsis De lo que serían las primeras Cuarenta páginas Para no hacer ningún tipo de spoiler Quería actualizar sobre mis lecturas Es decir Que he avanzado Que no he avanzado Y voy a empezar por ciego Porque es el libro En el que me he concentrado Un poco más en estos días Y voy por la página 293 de 414 No sé cuántas páginas Tiene realmente el libro en físico Pero bueno Como yo he adaptado El tamaño de la letra Que es algo que puedes hacer En la aplicación Pues finalmente me ha dado 414 Es decir Que he superado la mitad del libro Y la verdad es que me está gustando bastante Es una distopía futurista En la que se plantea un poco Que ha dejado de existir la muerte Por causas naturales Y se ha implementado Lo que es la figura del segador Que son quienes se encargan De repartir la muerte En este contexto Pues conocemos a los dos protagonistas Que son Citra y Rowan Y básicamente Pues ellos van a convertirse En aprendices de segadores Aunque no es en absoluto Esto lo que ellos quieren Por otra parte También estoy leyendo El libro que os dije Que es este que tengo por aquí Que son los 7 maridos De Evelyn Hugo Y aunque es cierto Que en este libro Llevo un poco menos Porque voy por la página 110 También me está gustando bastante Es ese tipo de libros En el que Tú empiezas a leer un poco Y enseguida Consigues meterte en la historia Empatizar bastante Con los personajes Y de momento Me está gustando mucho Sobre todo Porque plantea ahí Como un interés Que todavía no se ha terminado De revelar por parte De la actriz Que le está contando La historia A la periodista Nosotros acabamos de comer Tomás está trabajando aquí Saluda Hola Y... Ni me he volteado a verlo Ni me he volteado a verte Y bueno Voy a aprovechar ahora De leer un poquito Que son las 3 de la tarde Justamente Leeré hasta las 3 y media Y luego me sentaré A escribir un poco ¡Suscríbete! Hola Queríamos hacer una actualización De las lecturas Que estamos haciendo Tomás También está aquí Para hablar del libro Que ha terminado de leer Justo ahora ¿Qué has terminado de leer? Pues aquí Sí Era un libro Que yo le había recomendado Muchísimas veces El único y incomparable Iván De Catherine Epilgott Y... Y es un libro muy bonito ¿Qué te ha parecido a ti? Pero tú no me lo has recomendado O sea Yo fui a la estantería Y vi todos los libros Y cogí este Porque me llamó la atención Porque quiero leer Cosas tristes Y en la cual No es un libro triste O sea Es un poco triste Porque nos cuenta La historia de Iván Que es un gorila Que fue privado De su libertad Para ser llevado A un circo En un centro comercial Que vive 30 años En una jaula En un centro comercial Si eso no es triste A ver si es triste Pero creo que tiene Como un mensaje Como más potente Sobre la libertad De los animales Y una alefantita bebé También Que es igual O sea Que es un libro A ver Es un libro Yo considero Que es un libro triste Pero que Toda persona Debería leer Te da un poco Sobre todo A los amantes De los animales Puede que te Que te Toque un poco Pero bueno Aquellas personas Que tampoco Sienten tanta afinidad Con los animales Igual sería Un buen inicio ¿Tú leíste la nota Que salió al final? Sí Que la historia de Iván Está inspirada La vida real De un gorila Vale Puedes contarnos ¿Te ha gustado? Sí Me ha gustado mucho Me lo he leído muy rápido Se lo he leído muy rápido Es verdad Es un libro Que se lee muy fácil Realmente Y me sorprende Tiene ilustraciones Y bueno Dice que ha ganado Varios premios De literatura juvenil En Estados Unidos Y tal Y sí O sea Es la historia Narrada en primera persona Por el protagonista Que es el gorila Iván Que es una espalda plateada Pero que nunca ha sido Bueno Nunca ha vivido En libertad Porque Los cazadores Asesinaron a su familia Cuando era bebé Y bueno Va un poco De esa historia Bueno Es un gorila Que tiene Arte Tiene dotes artísticos Entonces pinta Y con sus pinturas Intenta comunicarse Con los humanos Y al parecer En la vida real La historia del gorila Era verdad Que el gorila Hacía dibujos Y los firmaba Con su huella Entonces bueno No ha querido aparecer En el vídeo Pues nada Y es un libro Que recomiendo mucho Se lee muy rápido Lo pueden leer Niños, adultos Todo tipo de personas Porque está muy bien Y puedes hablar ahora De tu siguiente lectura La siguiente lectura Que ya la tenía leída Pero la voy a releer Es esta maravilla Que nos ha llegado Esta semana No, entre tú Y el libro En mi cara Genial Y bueno Lo voy a volver a leer Aunque ya Ya lo he leído Pero leí la primera versión Sin las correcciones Y Ya ha cambiado mucho Tengo que decirlo Porque hay escenas Que cuando hicimos La corrección Cambié muchas cosas También Al tener la perspectiva De un editor Pues Habían cosas Que terminé de encajar Y yo creo que Te va a sorprender Cuando te lo leas Tenemos que hacer Otro vlog Para que tú comentes Que te ha parecido Y hagas una reseña De mi libro Claro, a ver si noto Mucha diferencia Entre la primera versión Y esta versión final ¿No? Aquí está Nime Que ha decidido Aparecer en el vídeo Y bueno Yo he terminado De leer Ciega Que os había comentado Que lo estaba leyendo En el kindle Me ha gustado muchísimo Lo he terminado Esta mañana Me ha encantado El final Porque No me lo esperaba En absoluto Y sobre todo Creo que las últimas 80 páginas Las he devorado La buena noticia Es que tengo La segunda parte Que es Nimbo La tengo también En la aplicación De Nubico Así que también Voy a aprovechar Para empezarlo A leer Y en este libro Pues se ha avanzado Un poquito menos Pero debo decir Que me está gustando mucho Es un libro muy interesante Tiene una propuesta Que yo creo Que intenta ser Bastante novedosa Y bueno Pues ahora vamos A dejar el vídeo Hasta aquí Y os iré actualizando Que tal va el día De las lecturas ¿Verdad? Sí Chao Bueno Esto ha sido Todo por hoy Este ha sido Todo el vlog Contaros pues Que he terminado Así que ya os lo he dicho Y me ha encantado Me ha gustado un montón Y pues justo Haber empezado Nimbo Que lo tengo aquí Ya veréis Estoy aprovechando Al máximo Esta aplicación Y la suscripción Que he pagado Y estoy bastante contenta La verdad es que Los primeros días Me resultó un poco Más complejo El hecho de leer En la tablet Nunca lo había hecho Siempre había leído En digital Digamos que en el kindle Y bueno Ya me he ido acostumbrando También comentaros Pues que me quedan Unas diez páginas Para terminar Los siete maridos De Evelyn Hugo Me gusta mucho Es un libro Que habla tanto Sobre Hollywood Y de una manera Tan bien llevada Que en algunos momentos Me hace sentir Que es completamente Real Me encanta Evelyn la protagonista Porque es una mujer De armas tomar Y que no es precisamente Digamos buena Sino que todas las cosas Que hace Digamos que las hace Por conseguir sus objetivos Y se nota que tiene Mucha garra Yo de verdad Que me ha sorprendido Porque no pensé Que me fuese a gustar tanto Y está siendo como La gran sorpresa Del mes Espero que os haya gustado El vlog Si os habéis quedado Hasta esta parte Del vídeo Os voy a pedir Como siempre Que me dejéis Abajo en los comentarios La frase secreta Para yo saber Que os habéis quedado Hasta esta parte Y en este caso Van a ser Vivan los vlogs Así yo sabré Que os habéis quedado Que os ha gustado Y no olvides Que puedes suscribirte A mi canal También darle like Al vídeo Si te ha gustado Y nos vemos La próxima semana En un nuevo vídeo Chao